Vamos a revisar la siguiente información que era lo que habíamos anunciado. Estamos a esta hora con Pablo Armijo, abogado de la Universidad de Chile. Con Pablo habitualmente conversamos, pero además en esta oportunidad como defensor de María del Pilar Pérez, más conocida como la Quintrala en términos periodísticos de cómo se bautizó este caso, y por toda la connotación que tuvo. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Llamémosle a Pilar, mejor. Ya, llamémosle a Pilar. Ni siquiera María del Pilar. Pilar, ya. Así le digo yo, hace tres años que soy abogado de ella y Karina. Soy el nuevo abogado de esto, ha sido largo. Ya. ¿Por qué se ha convertido a hecho noticia en el último tiempo, Pilar? Es porque usted, como defensa, el estudio ha presentado un recurso de revisión de la condena que pesa sobre María del Pilar Pérez ante la Corte Suprema. Y esto con el fin de que la Corte Suprema anule la condena que pesa en su contra, ¿no? ¿Eso es lo que ustedes buscan derechamente? Así es. Es lo que buscamos con el recurso de revisión interpuesto en la Corte Suprema. Esto está a la espera de pasar el primer periodo, la primera escoyo, que es la admisibilidad. Y justamente el objetivo que nosotros tenemos es obtener la nulidad de la condena en virtud de esta inhabilidad grosera de parte de una de las juezas que condenó a María del Pilar Pérez. Claro. Ese es el objetivo y eso es lo que la ley nos faculta, Karina. No hay algo fantasioso ni algo extralimitado. La ley respecto a los recursos de revisión establece la posibilidad de anular la condena y también solicitar, tal cual lo dice en el recurso de revisión, la devolución de todas las indemnizaciones que un representado tuvo que parar debidamente reajustadas al día de... Y una pregunta al margen. Otra de las cosas que ha trascendido es que ustedes buscan que se anule la condena, es decir, se le declare inocente, pero que esto se publique en el diario oficial. ¿Eso con qué fin? También es una facultad, es un derecho que... ¿Pero para limpiar el nombre de Pilar? Sin duda alguna. Son 13 años y 7 meses que me representaba Estado privada de libertad y no solamente privada de libertad, sino catalogada, tal cual, lo sé que a usted mismo como una quintrala, una persona malvada. Recordemos que este es un caso ícono en la reforma procesal penal. Por lo tanto, se publica en el diario oficial, porque el diario oficial es el diario que da publicidad a las leyes, a la publicación de las leyes, y también en este caso, como el objetivo es no solamente obtener la libertad ni representada, sino también que esto se publique a costa del Estado, porque esto es una problemática generada por un juez de la República, por lo tanto, es el Estado que va a tener que pagar no solamente una indemnización por estos años que estuvo privada la libertad, sino también limpiar la imagen, y no solamente limpiar la imagen, Karina, de mi representada María del Pilar Pérez, Pilar, como le digo yo, sino también es el momento de que justamente esta institución, el Poder Judicial, a través de un test de la blancura, pueda efectivamente anular este juicio, porque esto, Karina, es grosero. Lo que hizo la jueza Patricia González es hacerle una gran zancadilla a la reforma procesal penal que en el año 2010 estaba recién comenzando, no recién comenzando, pero estaba en los primeros pasos de esta reforma procesal penal, que le hizo un muy flaco favor, no solamente a la reforma, sino también a una persona que es inocente y que está condenada de manera injusta. Ya, o sea, esas son las directrices que ustedes los mueven, ustedes confían en la inocencia de María del Pilar Pérez y que su condena es injusta. Tenemos además un video que ustedes han difundido en las redes sociales que resume más o menos el estado actual de las cosas y qué es lo que se busca aquí. Queremos invitarlo a que veamos, para mostrarle a toda la gente también que nos está viendo, este video para que conversemos sobre esta situación que se plantea de María del Pilar Pérez. Hace 13 años recibió un llamado telefónico de la cárcel de mujeres, en donde María del Pilar Pérez López requería mis servicios como abogado defensor. Luego de tres años de trabajo, luego de tres años de investigación, el día de hoy presenté el recurso de revisión, el cual tiene por objeto que la Corte Suprema anule la condena de María del Pilar Pérez y así ella pueda recobrar su libertad. Las razones, una jueza, la jueza Patricia González Quidós, se encontraba inhabilitada al momento de condenar a María del Pilar Pérez. Esto y toda la historia de María del Pilar Pérez va a ser relatada por ella misma en el canal de YouTube La Voz de Pilar. Suscríbanse y de primera fuente van a conocer todo de este caso. Pero yo no soy importante. Lo importante es La Voz de Pilar. La Voz de Pilar se llama el canal de YouTube de María del Pilar Pérez. Ese canal de YouTube, ¿a partir de qué momento surge? ¿Hace cuánto está funcionando? ¿Ella hace un relato ahí en las redes sociales? Sin duda, Karina. Bueno, este es un juicio muy importante para todo lo que conlleva el día de hoy la institucionalidad del Poder Judicial. Estamos en época de cambio, en donde justamente el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, ha estado bastante reticente a estos cambios constitucionales que estamos a puertas de votar, en donde obviamente existen las supervigilancias del Consejo de la Magistratura, de que se habla, en donde la Corte Suprema fue tan renuente a esta supervigilancia. Bueno, este es el momento justamente para que la Corte tome este caso y lo revierta. Porque claramente, Karina... Sí, pero ¿por qué crear un canal de YouTube en paralelo a la presentación del recurso de revisión ante la Corte Suprema? Porque esto fue un juicio mediático. Recordemos, Karina, hace 13 años y medio atrás que aquí hubo una condena pública en los medios de comunicación de Pilar Pérez. Incluso le establecieron un seudónimo que nunca lo tuvo, la Quintrala. Aquí, por medios de comunicación, hubo una condena anticipada. Aquí todos escuchamos el juicio de María del Pilar Pérez y todos vimos que no existían testigos que se situaran en el momento justo de los homicidios por los cuales fue condenada. O sea, usted está diciendo que los integrantes de la Corte del Tribunal que condena a María del Pilar Pérez finalmente fallan por influencia de la prensa. Mire, si yo le señalo que la jueza Patricia González no estaba, no era un juez integrante de la sala al momento de que se señaló quienes iban a integrar la sala del Tribunal Oral Columenal y que entre gallo y medianoche se cambió la integración de la sala y aparece la jueza Patricia González integrando la sala, ¿qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted, Karina, que justamente dentro del auto de apertura en un juicio oral lo primero que hace el presidente del Tribunal Oral en lo Penal es leer el auto de apertura y dentro de los hechos que se le dieron del auto de apertura se establece, y esto fue durante todo el juicio, se establece que Mireme Sentada tiene una actitud recurrente de mandar a matar a las personas cuando tienen un conflicto y se señala en el auto de apertura en el año 2002 esto está grabado, Karina, esto es invención vía. Todas las audiencias quedan grabadas. Y está certificado, yo solicité que el Tribunal Oral en lo Penal certificara esto que usted va a escuchar. Sé que yo lo voy a contar. Se señaló en el momento del inicio del juicio oral que María El Pérez había en el año 2002 intentado matar a su expareja Carlos Filipe Imperador. En el año 2002. Y eso se señala en el auto de apertura cuando se lee el auto de apertura cuando comienza el juicio. Ese es el primer momento en donde la jueza Patricia González, Karina, que estuvo 13 años prestando servicios en el 17 juzgado del crimen desde el año 1993 hasta el año 2006. Ella fue la jueza instructora del 17 juzgado del crimen que tramitó hasta que se sobresilló temporalmente toda la capa de instrucción. Mire, a mí me gustaría tocar el fondo, el fondo de este tema que tiene que ver con todo lo que usted nos está señalando, pero también no quiero dejar de preguntarle por el tema del canal de YouTube que me parece tremendamente llamativo. ¿Qué le parece si el fondo lo podemos conversar mañana contigo en directo? ¿Usted se compromete con nosotros a estar mañana en el programa? Para que ahora conversamos del canal de YouTube y cerremos ese tema. Sí, la idea... La idea es que todos sepan esta situación a través del canal de YouTube. Y me queda claro que la idea es que todos sepan también a través de este canal de YouTube. ¿No es ilegal que una persona que está cumpliendo una condena haga una transmisión a través de un canal de YouTube considerando que ni siquiera declaró en el juicio? En absoluto. Porque la grabación de YouTube es a través de un llamado telefónico que la propia Pilar Pérez, que es mi propio cliente, efectúa dentro del penal. ¿Pero no se supone que están prohibidos los celulares dentro del penal? No, si no es un celular, Karina, llama al teléfono público. Hay un teléfono público en la custodia. En donde está mi representada hay un teléfono público que funciona con monedas de 100 pesos. En donde mi representada llama por... Llama desde ahí y desde ahí se hace la conexión. Le aseguro que es así. Ya. No, no, no. Yo no es que crea. Es así. Mire, Pilar Pérez durante estos 13 años y 7 meses no ha tenido ninguna sanción. El tener un celular al interior de un penal es una sanción administrativa. Y mi representada desde el día en que pisó un penal, o sea, desde cuando fue sometida a prisión preventiva, no ha tenido ninguna sanción administrativa. Por lo tanto, no ha tenido ningún celular o saber ninguna sanción. Ya, entonces lo hace tal vez del teléfono que está en la entrada. Ya, pero dejémoslo comprometido para mañana en detalle porque se nos va el tiempo hoy día, estamos contra el tiempo, lo dejamos comprometido para mañana, abogado, y conversamos en profundidad de este tema para que podamos difundirlo y podamos también hacer notar cuál es la postura que tiene usted como defensa de María del Pilar Pérez. Es tanta la información, Karina, que es necesario tener estas redes sociales perfectas de explicar. En este canal de YouTube La Voz de Pilar voy a asumir todos los antecedentes. Quien quiera conocer con exactitud absolutamente todos. Esto va a ser público. De la misma manera como fue público el juicio mediático de Pilar Pérez de la misma manera. Ya, muchas gracias, abogado. Yo sé que usted entiende, además siempre nos acompaña, así que muchas gracias. Ya, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, abogado. Mañana vamos a estar con él conversando en profundidad este tema porque es muy largo de analizar, muy interesante. Hacemos una pausa, regresamos.